¿La obesidad puede ser considerada como un trastorno más de la conducta alimentaria? Si nos planteáramos la obesidad con porcentaje de grasa, entonces ya tendríamos un problema. No vuelvas a la consulta si no pierdes peso. Si lo llevamos al extremo, cualquier dieta es negativa. Hay diagnósticos que se pasan por alto en personas con obesidad. Hemos partido de la edad conceptual de que había que comer cada equipo. Porque cualquier húrpico no es asumible cuando el peso es muy alto. Podríamos entender que estar gordo no es tan obesidad. Somos profesionales de la salud y buscamos la salud de las personas. También el paciente que más me ha marcado a lo largo de la residencia. Bienvenidos a todos al episodio 3 de Mejor que ayer. Hoy estamos con un invitado especial. Todos son especiales, pero Walter es muy especial. Walter es un verdadero sabio. Es entrenador especializado en personas con obesidad, sobre todo en obesidad y diabetes. Una persona de la que más he aprendido en los últimos años desde que empecé en esto de la divulgación. Verlo dar una charla es una cosa espectacular. Os recomiendo que lo hagáis. También es miembro del grupo de trabajo de ejercicio físico y obesidad de la SEDO, la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad. Y un investigador también asociado de la Universidad Pablo Olavide. Así que, bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? A ti por invitarme. Nada. Vamos a hablar hoy de obesidad, sobre todo. Walter tiene mucha experiencia trabajando con sujetos con obesidad. Y, sobre todo, ha profundizado mucho en la definición de obesidad más amplia que te puedas imaginar, los determinantes de la obesidad, las terapias o las intervenciones para mejorar la obesidad. Y tiene una visión que yo creo que, de las personas que conozco, es probablemente la más amplia. Por lo tanto, os vais a llevar, pues, mucho aprendizaje de esta charla. Así que empezamos, Walter. Y empiezo con una frase, un apunte descriptivo que me ha llamado mucho la atención. Y es que, en los últimos 40 años, la obesidad infantil se ha multiplicado por 10 y la obesidad en adultos por 6, ¿no? Y, además, los datos parecen indicar que esta tendencia sigue incrementándose. Por lo tanto, hablamos de, pues, bueno, un problema no solo a nivel individual, sino a nivel social, epidemiológico, a nivel, digamos, pues, poblacional y mundial, ¿no? Primero, ¿qué es la obesidad, no? Porque parece muy fácil de definir, pero no lo es. No, de hecho, a día de hoy no existe una definición universalmente aceptada de obesidad. Es decir, casi todos los asociados médicos han llegado a la conclusión de que es una enfermedad crónica, multifactorial y multicausal, que se caracteriza por un exceso de acúmulo de grasa, en este caso vamos a hablar de tejida y polso más propiamente, que se relaciona con afectación de la salud, llevando a un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades y mortalidad. Es decir, entiendo, por tu definición, que puede ser o puede ser considerada tanto un factor de riesgo como una enfermedad o incluso una condición, ¿no? Esas tres cosas. Claro, claro. Digamos que ahí está el kit de la cuestión, que la definición de obesidad como una enfermedad sirve a un principio utilitarista. Por ejemplo, para que se entienda claramente esto. El año pasado, sobre marzo, la Comisión Europea aceptó la definición de obesidad como una enfermedad. ¿Qué es lo que permite esto a los países europeos? Empezar a mover políticas sociales a nivel de salud para empezar a atender a pacientes que pueden tener esta problemática, meterlos en los servicios de salud y no esperar a que desarrollen otras patologías para reconocerlo como candidatos a intervenciones que antes estaban vedados para ellas. Y claro, pero el problema, en la misma definición, es que podemos encontrar gente que llegue a un índice de masa corporal, es decir, una relación de altura con el peso, o a un porcentaje de grasa. Normalmente hablamos de más del 25% en hombres y más del 33% en mujeres, pero que sea algo contextual. Por ejemplo, durante la pandemia, en el encierro hay gente que ha podido, por todo el estrés, todo, engordar, llegar a ese índice de masa corporal, de 30 o a ese porcentaje de grasos, pero no estaríamos hablando de una enfermedad crónica, recibante, sino estaríamos hablando de una condición. Pese a que ha desarrollado anormalidades metabólicas como prehipertensión, resistencia a la insulina, pero en este caso sería reversible, no sería una enfermedad crónica. En contraposición con alguien que desde pequeño ha estado en unos niveles mucho mayores de peso corporal y de grasa, y esto no ha hecho más que ir incrementándose a medida que han pasado los años, y encontrándose en los 25 o 30 años con una problemática que sí es crónica. Que no existe una vuelta a un normopeso o a una normalidad cuando el porcentaje es graso. No sería un ideal para ningún caso como tratamiento. Ahora hablaremos de los problemas en la definición y en cómo medimos la obesidad. Lo que veo es que, bueno, la métrica o, digamos, conceptualmente, el exceso de adiposidad es lo que más la define, al menos estamos en eso de acuerdo. Pero, claro, lo que dices es que no se puede hablar de obesidad sino de obesidades. Por ejemplo, hay muchos halterófilos que ganan muchas medallas olímpicas que son obesos realmente. Por IMCE y por porcentaje de adiposidad probablemente también, ¿no? Se me vienen a la mente algunos. Sí, los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo también. Claro, son personas enfermas. Una persona que es capaz de levantar dos veces por encima de la cabeza su peso corporal, ¿debemos decir que son enfermos? Entonces, es difícil. Realmente es difícil. Y no podemos hablar de obesidad sino de obesidades. Es decir, una persona con un índice de masa corporal de 31 que empieza a categorizarse como obesidad es comparable a otra que tenga uno de 51. Deportista, no deportista. Obesidad sola, obesidad sarcopénica, que ahora después hablaremos qué es. Entonces, para mí, pues, bueno, el público creo que se debería quedar con el concepto de que la obesidad puede ser una enfermedad, puede ser una condición y es, creo que siempre, un factor de riesgo de desarrollar otros problemas de salud y que en general no es deseable en absoluto. No es algo deseable. No sé si antes en la humanidad, pues, si era deseable llegar a un punto de adiposidad más elevado, pero ahora en nuestro contexto seguro que no a la vista de la evidencia disponible. A mí me viene siempre la pregunta a la cabeza, Walter, ¿la obesidad puede ser considerada como un trastorno más de la conducta alimentaria? ¿Y por qué crees que no se ha encasillado en el DSM dentro de la categoría de trastorno de la conducta alimentaria? Creo que los factores que pueden llevar a la obesidad se desvían muchas veces de aquellos que llevan a un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, hay gente que podría tener una relación razonablemente buena con la comida, pero simplemente con más. Aunque a veces sí se solapan, ¿no? Sí, 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 pero, claro, nos encontramos en esa diversidad que pueden alejarlos de una relación patológica con... Sí, sí, está claro. No necesariamente tiene que haber una relación patológica con la comida, aunque, bueno, muchas veces sí que hay, pues... Es como considerar que alguien, que todas las personas que tienen obesidad quieren verse más delgada. Sí, no. Bueno, es eso mismo. Vale. Hablemos de los límites del índice de masa corporal, ¿no? Explicar un poco qué es el IMC, el famoso IMC, y por qué se sigue definiendo la obesidad en función del IMC, si es algo tan limitado. Realmente el IMC se sigue utilizando porque es muy fácil de usar, solo necesita una relación de altura y peso, no requiere práctica ni entrenamiento previo, simplemente se podría sacar una calculadora, o con un software muy sencillo y es barato, ¿no? No necesita ningún tipo de material añadido. Con peso, ¿no? Si nos planteáramos la obesidad con porcentaje de grasa, entonces ya tendríamos un problema, porque necesitaríamos material y si queremos una medición muy, muy precisa, necesitaríamos ya material mucho más caro, como analizarlo por una resonancia magnética o una tomografía computadora. Algo inviable a nivel poblacional. Para ver incluso una densitometría, un DEXA, ¿no? Para ver exactamente... Sería inviable. Y además la OMS, que es la que, digamos, ha establecido no basarse en porcentajes de grasa, porque hay que entender que la OMS actúa a nivel internacional. Entonces, claro, no puede dar una definición de una métrica que no se puede aplicar prácticamente en muchos lugares, porque no hay material. Entonces, sí está a favor del índice de masa corporal o de otras métricas, como el perímetro de cintura, para relacionar con factores de riesgo, pero nunca ha hablado de porcentajes de grasa. Que he visto en redes a veces que se ha hablado de ciertos porcentajes de grasa, cuando la OMS nunca ha entrado en esa vía. Sí, es verdad que creo que a nivel profesional, cada vez, al menos aquí en nuestro ambiente, España y Europa en general, tenemos más presentes las limitaciones del IMC, ya hablamos más de porcentaje de grasa, pero es verdad que a nivel global se sigue usando el IMC por lo que tú has dicho, porque se puede hacer con un peso y con la altura del paciente, de la persona. Pero está obviamente limitado porque no da una relación de las estructuras. No, y hay muchos culturistas, ¿no?, que serían obesos, muchos halterófilos, como he dicho antes, que serían obesos. Y la distribución de esa grasa, sobre todo. Claro, y no te habla de la lipodistribución, que es muy importante en cuanto a qué riesgo de enfermedad genera esa obesidad. Ya sabemos que si la lipodistribución es central o más centrada en órganos internos, hígado, grasa estópica, genera mayor problema y si la lipodistribución es más subcutánea, pues genera menos problemas. Ahora hablaremos de si la obesidad puede ser metabólicamente saludable o no. Pero háblame antes del peso-centrismo. Tú hablas mucho del peso-centrismo. ¿Qué es el peso-centrismo y qué relación tiene el peso-centrismo con el estigma de la obesidad, si es que hay alguna? Claro, digamos que el peso-centrismo, la idea que he sacado más o menos de todo lo que hay publicado alrededor, es básicamente cómo el peso se relaciona con tu salud y puede determinarla. No realmente, sino a partir de la consideración que se tiene del mismo. Entonces, claro, pasa lo mismo que con el índice de masa corporal. Nos da una idea, pero no entra en definir qué compone exactamente ese peso. Entonces, claro, cuando la gente dice, he perdido un kilo, he ganado salud. Bueno, que eso es muy variable. Claro, puede que sí o puede que no. Pero puede, primero es cómo lo has perdido, qué has aprendido de eso y de dónde lo has perdido. Entonces, a partir de ahí entraría mucho debate. Y el problema es que muchas veces el tratamiento para ciertas patologías, el peso se utiliza de forma muy preponderante. Entonces, digamos que es muy fácil decir, tiene usted que perder peso, a decir, mejoro sus hábitos de vida. Sí, sí, sí. Es como algo cuantificable, ¿no? Medible, pero realmente genera mucha frustración en el paciente porque se le trata como un número muchas veces. Se le ponen muchas barreras a ciertos tratamientos médicos quirúrgicos por el peso, que en parte está justificado porque, por ejemplo, el riesgo quirúrgico no es asumible cuando el peso es muy alto y hay que perder peso. Pero es verdad que es también muy reduccionista el centrar a la obesidad en un número, ¿no? En el número de la báscula. Y también por parte del público creo que es difícil hacerles ver, al menos ciertas generaciones, que el peso es secundario o puede ser secundario o no es lo más importante en obesidad, ¿no? Salvo casos extremos. Cuesta mucho. Cuesta mucho el quitarnos la idea del perder peso. Por más divulgación que se haga, todavía hay personas que lo que quieren es perder peso. Si le hablas de ganar fuerza, si le hablas de mejorar el perímetro abdominal, no. Lo que quieren es perder peso, ven eso como el éxito y ven todo lo demás como el fracaso. Creo que eso debería ser el primer área de trabajo nuestra, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué formas tiene una persona con obesidad de mejorar que no implican perder peso? Y también porque muchas veces incluso cuando nosotros hacemos un triaje de ver cómo está la salud de esa persona, no se pone el foco en la condición física. Por ejemplo, si a alguna persona le preguntáramos, disculpe, ¿cuánto tiempo hace que usted no salta? O no trepa. O no corre más allá de coger el autobús. Quizá cambiaremos un poco la idea de qué es salud. ¿Usted puede hacer eso ahora? No. Quizá tenemos un problema que podemos solventar rápidamente y que no tiene nada que ver. Entiendo que al mismo peso, con más fuerza, mejor salud. Con más, no sé si agilidad, movilidad, mejor salud. Con más fitness cardiorrespiratorio, mejor salud, ¿no? Y bueno, hay personas que, aunque sepamos que mejorarían perdiendo peso, por supuesto, si por sus circunstancias, la que sea, o cúmulo de circunstancias, no puede en ese momento. Ojo, no nos vamos a seguir centrando peso, 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 pierde peso. No vuelvas a la consulta si no pierdes peso. A veces he escuchado yo eso en consulta. O sea, podemos empezar a decirle gana fuerza, que también se puede cuantificar, igual que el peso, se puede medir. Y además, centrarse en el peso muchas veces cierra las puertas al tratamiento indirectamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien una semana no ha perdido peso. Pero, oye, ahora en vez de una pieza de fruta, come dos. Ya apenas ronca por la noche. Le pasan cosas que no son cuantificables por el peso. Sin embargo, para él no supone nada porque no le hemos dado importancia a esas otras cosas. Cuando si le damos importancia a todo lo demás, por ejemplo, ya no te tienes que tomar una dormidina para dormir por las noches, ya... Parece que no tiene importancia, pero eso puede importar mucho más que el peso. O comes mejor, da igual. Incluso has ganado peso. Comes mejor. Eso me va a la misma... Y claro, el problema es que durante muchos años no hemos acostumbrado al peso. A valorar todo a partir del peso. Todos, ¿eh? Los profesionales y los pacientes. Todos. Entonces, es muy difícil salir de ese discurso. Creo que es verdaderamente difícil, pero muy necesario. Por otra parte, no podemos dejar de prestar atención a que la pérdida de peso en la obesidad y la pérdida de grasa, por supuesto, pues mejora la salud de los pacientes, ¿no? Y hasta simplemente un 5% de pérdida ponderal respecto al peso inicial ya mejora muchos índices de factores de riesgo cardiometabólico, mejora la analítica, mejora cómo se encuentra... O sea, que hay que perder peso, sobre todo en obesidades muy alejadas del normo peso, es evidente, ¿no? Es algo evidente, pero quizás el discurso no debería centrarse en el peso. Yo sé que es algo un poco contradictorio, pero a veces conseguimos más sin ser pesados con el paciente con el peso y atacar desde otros ángulos que van a repercutir necesariamente en una pérdida de peso al final. Porque al final, cuando mejoras tus hábitos, el peso mejora. Bueno, digamos que esa quizás es la parte negativa de toda la idea del peso-centrismo o la carga negativa que tiene la cultura de dieta, en el sentido de que si lo llevamos al extremo, cualquier dieta es negativa, cuando hay veces que es necesario y es interesante. Entonces, claro, aquí hay dos premisas. Primero, que deberíamos entender que estar gordo no es tener obesidad. Una persona a lo mejor puede tener una medicina de masa corporal de 30 sin tener grasa, pero tiene unos hábitos de vida fantásticos. Pues le das la enhorabuena y le dices, oye, genial, y sigue así. Porque ojalá todo el mundo que entrara aquí con menos peso hiciera lo que tú entrenas, come razonablemente bien, disfrutas de tu vida, duermes bien. Aunque por IMC estés rozando la obesidad. Pero tu predisposición es esa, pues fuera. Claro, tenemos la parte de que sabemos que ciertas condiciones clínicas mejoran cuando se reduce cierta cantidad de peso. Y aunque no mejore sus hábitos de vida, difícilmente se va a llegar a revertir esas condiciones. Por ejemplo, si nos encontramos con una diabetes tipo 2 de reciente cuño, una acné obstructiva del sueño, sabemos que perdiendo X porcentaje de peso, 10-15% de peso, se pueden revertir. Claro, es difícil porque realmente deberíamos hablar de grasa. En la acné obstructiva del sueño, grasa perifaríngea de la lengua, visceral, adrenal, en la diabetes tipo 2, principalmente grasa del páncreas, grasa del hígado. Pero claro, eso todavía no lo medimos. Hablamos de porcentajes de peso que sabemos que se pierden en esos tejidos. Y claro, ahí lo que tiene que permitir, digamos, esta polarización que hay en la red, es que se pueda dar ese discurso más duro de decir, mira, yo sé que es difícil mantener el peso, casi imposible en algunos casos, pero podemos revertir lo que tienes, porque ya hay una condición patológica o varias, y eso te va a dar años de vida. Y va a retrasar la llegada de muchos eventos negativos que seguramente acabas desarrollando. Con lo cual, hay que encontrar un equilibrio entre no hablar del peso, pero no obviar que hay situaciones en que mejoran. Deberíamos decir, mejoran con la pérdida de grasa. Pero seguimos hablando del peso porque... Sí, pero indirectamente seguimos hablando porque es lo más sencillo y lo más, digamos, más tangible, ¿no? Sí, sí. Creo que ha quedado claro lo que es el pesocentrismo. Ahora quiero hacerte yo una pregunta, Walter. ¿Ser pobre es una elección? No. Entonces, ¿por qué sigue pensando la gente que la obesidad sí es una elección? Quiero decir, ¿cuándo la obesidad es una elección y cuándo no? ¿Nunca es una elección? Sí lo es. Yo me encuentro con frases a diario, cada vez que hablo en redes de obesidad. Menos plato y más zapatos, lo que hay que hacer es cerrar el pico, a nadie le engorda el aire. ¿Por qué se sobresimplifica la obesidad? Siguiendo con la analogía entre pobreza y obesidad, ambos comparten muchos determinantes de hechos sociales. Bueno, la obesidad tiene todavía, creo que, más determinantes porque incluso es más complejo que el fenómeno de la pobreza, que es sobre todo sociopolítico, sociocultural y político, ¿no? Háblame de determinantes genéticos, por ejemplo, qué porcentaje de la obesidad tiene heredable, ¿no? La base genética. Háblame de cómo de diferente es el cerebro de un obeso respecto a una persona en normopeso. Háblame de determinantes ambientales. Háblame de todo lo que no es nutrición y ejercicio físico, que parece que es lo único que la gente, pues, atribuye peso en la obesidad. Y por qué la obesidad no es realmente una elección. Nadie se levanta y dice, yo voy a pesar 120 kilos. Bueno, ahí digamos que vamos a ir otra vez un poquito a la definición de obesidad, en este caso a su desarrollo. Oye, normalmente nosotros nos hemos basado en la idea final. Es decir, la obesidad es un desbalance entre lo que ingerimos y lo que necesitamos de esos nutrientes en términos energéticos. Y si el desbalance es positivo, engordamos. Y si el desbalance es negativo, pues adelgazamos ese equilibrio. Claro, pero eso nos llevaba a la idea de que entonces el tratamiento para la obesidad es dieta y ejercicio, ¿no? El tratamiento para la pobreza es ganar más dinero y ahorrar más, ¿no? Y no gastar tanto. Claro, entonces ese es el problema. Que tenemos que ver que eso es una consecuencia necesaria para el desarrollo de la obesidad. Pero no es una causa. La causa es qué lleva a esa persona a ese contexto. ¿Por qué? Y qué determinante o factores intervienen en el mismo. Desde que pueda tener una absorción mayor de grasa a nivel intestinal, desde que pueda tener un metabolismo basal más bajo, desde que tenga un hambre hedónica más acrecentada, unos niveles de saciación y saciedad alterada. Saciación es lo que haría que pararas de comer después de una comida y saciedad lo que te permitiría estar sin hambre hasta la siguiente comida. Pues podemos tener una alteración de la saciación, una alteración de la saciedad. Es decir, tanto también en la distribución de la grasa vemos una carga genética muy alta. La obesidad normalmente se habla entre un 40 y un 70% de carga genética. Alguien que pesa 250 kilos, su carga genética es bestial. Porque no... Es decir, en condiciones normales asaltarían muchos retenes antes de llegar a esa cantidad de peso. Mientras que cuando hablamos de una obesidad de 30, 35, pues obviamente estamos hablando más de una obesidad ambiental. Claro, aquí también hay otro aspecto que nos olvidamos, que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, estamos hablando de determinantes, no de algo opcional o elegible. El ejemplo más claro de determinantes sociales de la salud ha sido el COVID. Nadie ha decidido quedarse en casa. Y te has quedado, te has comido el estrés, te has comido problemas que antes no tenías, has cambiado totalmente tu vida y no has tenido elección. Eso de yo soy el dueño de mi destino. Sí, muy bien, pero vaya a su estar a su casa. Y ha aumentado el... Es que el ejemplo perfecto, porque ha aumentado el peso a nivel poblacional en España y creo que en todo el mundo. Pero son como estos conceptos últimamente tan manidos como la meritocracia. La meritocracia no existe si la sociedad no es justa. Si no hay una sociedad justa, apenas existe la meritocracia. Y una sociedad 100% justa es totalmente utópica, ¿no? Yo trabajo mucho, pero es que estoy en Etiopía. Pues lo siento, usted va a vivir la pobreza prácticamente toda su vida. Que no importan los determinantes... Es como decir que cualquier persona se puede hacer rico, volviendo a lo mismo, parta de donde parta. Lo cual es, creo que se puede entender bastante bien de que es una tontería, pero pues es lo mismo realmente con el tema del peso. No todo el mundo tiene las mismas dificultades para ganar peso ni para perder peso. Y porque parten de situaciones muy diferentes a nivel ambiental, familiar, conductual, neurobiológico, a nivel genético... A todos los niveles. De hecho, para que alguien pueda hacer algo, necesitas... Primero, capacidad. Habrá gente que no tenga esa capacidad o tan acrecentada. Medios. Para poder llevarla a cabo. Muchas veces hablamos de... Pues la gente se podría buscar un nutricionista, un médico... Eso cuesta dinero. Hay gente que no lo puede pagar. Y después, conocimiento. Saber cómo se hacen las cosas. Y también, un factor que muchas veces no se tiene en cuenta. Que la situación te sea favorable. A lo mejor tú empiezas un tratamiento y el día siguiente se muere tu mujer. Pues eso no lo controla. Tienes un negocio y llegas a una pandemia. Y eres el mejor inversor del mundo, pero acabas de arruinarte. Con lo cual, decir que la obesidad es una cuestión de fuerza, voluntad, cuando está aumentando en todos los países, en todas las regiones, en que empiezan a entrar en la industrialización, a menos que haya hambruna. Ha disminuido la fuerza de voluntad, entonces, poblacionalmente, a nivel de todas las edades, ¿no? Y aparte, en ese caso, tendríamos que hablar de muchos tipos de fuerza de voluntad. Hay gente que... Hay cosas que puede hacerla como un espartano y otras no. Entonces, ¿qué pasa? Que para unas cosas sí tienes, para otras no... De hecho, yo conozco muchísimos obesos que tienen una fuerza de voluntad brutal en el área laboral, por ejemplo, pero no en el área de cuidarse. Incluso en nutricional. Hay gente que ha podido mantener dietas que dices tú, ostras, pero si se volvería loco... A cualquiera. A cualquiera. ¿Cómo es que has podido estar seis meses así? Lo cual no quiere decir que, aunque haya condicionantes de salud y determinantes de la obesidad, no se pueda mejorar la situación en el 100% de los casos haciendo lo correcto. No estamos diciendo que no se pueda mejorar la obesidad, ni que no tenga ningún papel la fuerza de voluntad, la disciplina, el decir, yo voy a mejorar mi nutrición, yo voy a cambiar mi ambiente, yo voy a hacer lo que pueda y lo que esté en mi mano por salir de esta situación y mejorar. De hecho, hay miles de ejemplos de personas que mejoran y dejan de ser obesos y mejoran su salud. No son incompatibles ambas visiones. Lo que estamos diciendo es que alguien, repito, que llega a pesar, y ahora os contaré una historia que viví en mi residencia médica, alguien que llega a pesar 120, 130, 160 kilos, no lo decide, porque la gente no decide sufrir por voluntad propia. Más fácil. Digamos que actualmente, a menos que haya patologías que expresen necesariamente que hay que mejorar sí o sí en un porcentaje elevado la composición corporal, el abordaje realmente es neutral con el peso. Se centra más la composición corporal. Oye, yo quiero que mejores tu condición física, ganes un poquito de masa muscular, te sea mineralosa, pierdas un poquito de grasa o al menos la distribuyas de forma diferente, te encuentres bien, aprendas a comer, es decir, es mucho más pedagógica y centrada en el largo plazo. Porque si es una enfermedad crónica, el tratamiento tiene que ser crónico. Entonces, hay que entender eso. Muchas veces cuando entras en internet, ves cuál es la mejor dieta para la obesidad, y tú dices, espérate, estés confundiendo una intervención a corto plazo para algo, que podemos entrar a discutir que es mejor o peor, a eso es un estilo de vida, lo quieres mantener, lo puedes mantener, pensando que los humanos solo comen por nutrientes y no comen por aspectos culturales, psicológicos, sociales. Es decir, eso, tú, la persona que tienes delante, tú la has escuchado lo suficiente para ver, no lo que tú creas, sino si eso es lo mejor. Entonces, claro, eso es un problema, que deberíamos hacer una clínica centrada en las personas. Si tuvieras que establecer un top 3 de determinantes, después de todo lo que has estudiado de la obesidad, que ha sido muchísimo, si tuvieras que hacer un top 3 de determinantes de la obesidad, es decir, ¿qué tres factores tienen mayor peso a la hora de decidir si una persona es obesa o no lo es? ¿Cuáles serían? Te voy a equivocar, ¿eh? Bueno, primero yo pondría que la base genética está ahí. Digamos que los dos primeros, los dos que yo destacaría son el ambiente, que es el que describimos, ambiente obesogénico, que nos damos cuenta que todo en nuestra forma de vida nos está llevando a que solo con poner el piloto automático acabes desarrollando diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, obesidad. Cada uno va a desarrollar una o un conjunto de, pero casi seguro que en esa forma o en ese estilo de vida te pasa algo. Claro, entonces esos dos son los principales. Luego ya podríamos poner sus categorías. Y además esto también depende de la persona. Habrá gente que lo haya hecho por después de una oposición o un estrés o su estrés diario o una pérdida familiar. Habrá otra gente que ahí sea más una cuestión puramente biológica. Habrá gente que sea cuestiones a lo mejor más de falta de sueño crónico que eso sea. Sí, no podemos quitar el sedentarismo de la mesa, ¿no? No, no, no. Al final. Claro, todos. Pero bueno, eso es parte del ambiente obesogénico, ¿no? Creo que en el ambiente obesogénico has metido lo que a la gente sobre todo le preocupa más que es la nutrición y el ejercicio. Eso es parte del ambiente obesogénico. Yo metería, o sea, el componente genético es importante, pero metería el ambiente obesogénico y sobre todo metería la salud mental. El top 3, ¿no? Claro, ese sería el top 3. No he visto, creo, ningún paciente con una obesidad grave. Hablamos de un IMC 40 para arriba, si queréis, sin problemática de salud mental. O sea, no he visto nadie que realmente no sufriera algún grado de ansiedad, depresión, de un trastorno de la conducta alimentaria que puede coexistir con la obesidad, trastorno por atracón, impulsividad con la comida, bulimia, muchos. Muchos. Y creo que al final no podemos mejorar la obesidad sin mejorar la salud mental de las personas. No, de hecho, ahí es parte del problema de todo el bullying que hay contra la obesidad. Porque ya es un problema que la gente te trate de forma diferente, no positiva, sino negativa. Ya es un problema. Pero más aún es que lo interiorices, que te acabes creyendo que vales menos, que eres menos, que no mereces la pena. Entonces, eso es un problema muy grave. Sí, sí, sí. Yo ahora os contaré una breve historia real de un paciente que para mí es el paciente que más me ha marcado a lo largo de la residencia, sin decir nombre, aunque realmente hay muchas notas de prensa sobre él, porque en ese momento salieron muchas notas de prensa de lo que ocurría. Yo era, creo que R1, R1 pasando a R2, recién llegado a la residencia y un día en una guardia entró con ocho bomberos, un equipo de ocho bomberos, un señor de 52 años que pesaba en torno a 300 kilos. Llevaba las últimas semanas sin poder moverse de casa, sin poder salir de la cama y, bueno, hizo un aviso y de que algo tenía que hacer porque no podía seguir así. Sí, el señor obviamente tenía del sueño muy, muy, muy grave, tenía una fibrilación auricular, tenía linfedemas brutales en las piernas, estaba en una situación muy, muy mala. Al final, después de seis meses de intervención, creemos, centrada en la persona, que es lo que tú has dicho, ¿no? En el hospital, de hecho me acuerdo que había que movilizarlo con grúa al principio, una cosa que a todo el mundo le resultaba bastante llamativa, se operó de cirugía bariátrica, terminó al final saliendo del hospital con 150 kilos, la mitad del peso inicial, lo agradeció mucho, en ese momento pues el hombre afirmaba que le habíamos cambiado la vida, después el devenir con los años no sé cuál habrá sido, pero te marca. O sea, el drama de la obesidad existe, sobre todo el drama de la obesidad extrema, de una persona que, bueno, que no podía salir de casa, que tenía una problemática de salud mental muy, muy, muy dura, una infancia muy, muy dura. Cuanto más ahondabas, más te contaba, y cuanto más confianza tenías con él, pues más te contaba en cómo lo había tratado la sociedad en general, por el hecho de siempre haber sido gordo, y te das cuenta de las historias personales con la obesidad de protagonista, ¿no? Y lo dura es que pueden llegar a ser, y lo que se banaliza la obesidad a vista de la sociedad, esa persona pues sería una persona glotona, sin fuerza de voluntad, que no le echa huevos a la vida, básicamente, ¿no? Y cuando empiezas a analizar, pues te das cuenta de que es una persona con una vida muy dura, que probablemente tiene unos condicionantes genéticos, sociales, ambientales, familiares, que también lo había, muy difíciles, muy difíciles, y puedes llegar a empatizar, pero, bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de empatizar con este tipo de personas, y ese creo que es el núcleo social de la gordofobia, ¿no? La famosa, claro. Porque también pasa dentro del ambiente sanitario. Bueno, exactamente, ahora hablaremos, por ejemplo, defíneme qué es la gordofobia, si crees que existe y en qué medida, entiendo que sí, por la conversación que tenemos, y por qué, sobre todo, me interesa que me digas cómo la gordofobia empeora la obesidad. Porque empeora la obesidad. Es decir, el estigma y el sesgo frente a las personas obesas, o con tallas grandes, o como queramos definirlo, empeora, hacen que se perpetúe esa situación clínica perversa o mala. ¿Por qué? ¿Por qué mecanismos? Porque lo hace todo más difícil, básicamente. Es decir, si tú tenías alicientes para intentar hacer algo, de repente, cada vez que ves una mirada, una burla, pierdes un trabajo, la entrevista esa de trabajo se acaba rápido, ¿no? Claro, el argumento... Minando, minando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y claro, como muchas veces confundimos placer con felicidad, muchas veces hay gente que busca ese refugio en cosas placenteras, puede ser droga, puede ser la comida... Puede ser relaciones sexuales, pueden ser minitorias. De hecho, muchas veces siempre se dice que el alcohólico bebe para olvidarse, no, bebe porque no se aguanta, no para olvidarse. O no aguanta su vida, o no aguanta su situación. Y digamos que muchas veces esos pequeños placeres te hacen olvidarte un poco de... Bueno, el alcohol es especialmente bueno en eso, ¿no? Es una trampa que tú mismo te has hecho. Otra cosa que no entiende la gente, Walter, porque se le llama fobia, si no es un miedo irracional a las personas con obesidad. Yo no veo a una persona obesa y salgo corriendo por miedo, es un neologismo, o sea, pragmático, y pues al igual que la homofobia o cualquier otra... Un miedo a la homosexualidad. No estamos hablando de un miedo a las personas con obesidad, sino un sesgo social y un comportamiento diferente a ti por el hecho de que eres gordo, básicamente, y no por otra cosa, sino porque... Claro, pero la sociedad en términos generales es muy cruel. Es decir, alguien que tiene algún defecto físico lo pasa mal, alguien que es tuerto, alguien que es feo... Calvo... Ya con los calvos menos, pero hasta hace poco sí, ¿no? Entonces eso también nos tiene que hacer reflexionar qué estamos enseñando a la sociedad. Es que me río porque el contraargumento cuando se habla de gordofobia es ese, es... Me han escrito personas muy delgadas que hablan de que no se habla de la fobia a las personas muy delgadas, constitucionalmente delgadas. Ojo, que obviamente es un problema mucho más minoritario, pero existe, ¿eh? Siempre se hacen comentarios de... Oye, qué delgada estás. ¿Tienes algún problema con la comida? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma o estás enfermo? Han escrito personas calvas que, oye, que también le hacen comentarios de su pelo que no le gustan. Y el tema es que en parte tienen razón. Es decir, al final la sociedad es cruel con cualquier diferente o diferencia. No solo con la obesidad, lo cual no quita que hablemos de esto porque qué porcentaje tenemos de obesidad en España. Creo que era el 13-14% de prevalencia, es decir, más de una de cada diez personas. De hecho, es que muchas veces es esta contradicción. La gente habla de ambiente obesogénico, pero dice que la obesidad es por fuerza de voluntad. Dice, o no has entendido el concepto de ambiente obesogénico o tienes un cacao en la cabeza un poco interesante. Porque si hablas de que hay un ambiente que predispone y lleva a... No puedes, por el otro lado, decir que no. Depende de ti únicamente. Depende de ti únicamente, porque la susceptibilidad está ahí. Igual que hay gente que puede estar en este ambiente obesogénico y no desarrollan nunca obesidad. Sí, 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 sí. Es decir, que hay unos determinantes biológicos que no conocemos, que predisponen hacia un sentido u otro. Pero cuando alguien desarrolla una enfermedad autoinmune, desarrolla un tumor, desarrolla una enfermedad cardiovascular, diabetes, la sociedad suele ser muy como, ay, qué pena, lo que te ha pasado. Te ha ocurrido y no lo has hecho tú, ¿no? Pero la obesidad, por supuesto, es totalmente... Te culpo a ti porque es tu culpa porque no cierras el pico, básicamente. De hecho, seguimos mencionando Hipócrates. Claro. 2.500 años después de este ejercicio, dices, oye, la ciencia ha avanzado un poco. Y sabemos un poco más para seguir citando. Pero me gusta esa concepción y esa comparación. Es decir, tú mañana desarrollas... Ojalá no, Dios no lo quiera, un tumor de próstata. Pobrecito Walter, lo que le ha ocurrido cuando sabemos que el cáncer depende en buena medida de los hábitos. Depende de la nutrición, depende del ejercicio, depende de, en algunos casos, de la exposición solar, en otros tipos de otro tipo... Del tabaquismo. Sí, es que los factores podrían ser los mismos un poco reordenados. Exactamente. Pero a ti te decimos pobrecito y a la persona con obesidad la machacamos hasta que se cree que no vale una mierda y le decimos que es culpable de que pese 120 kilos. Que obviamente tiene un... Pues al igual que la persona con cáncer tiene un grado de responsabilidad porque tiene un grado de responsabilidad porque al final, libre albedrío, pues bueno, tenemos cierta responsabilidad sobre nuestras acciones. Todos, evidentemente. Son situaciones, pues, que ahí se ve, ¿no? Cómo trata... Pero el lenguaje es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo habla de responsabilidad que de culpa. Claro. Incluso en la clínica, cuando me dicen, oye, hay gordofobia en la clínica, seguimos hablando de obesidad mórbida. Sí. No de severa. Sí, yo hace mucho tiempo que intenté desechar ese término obesidad mórbida que además es feísimo y a la gente le duele muchísimo porque además no añade nada más. Quiero decir, bueno, puedes decir igualmente obesidad grado 3, 4 o 5 que lo vas a entender tú y a la persona no le estás generando un estigma, ¿no? Y sí, el lenguaje totalmente. Ese es un mensaje más para profesionales pero me parece muy importante. Hay algo a mí que me preocupa. ¿Crees que la lucha contra la obesidad no contra el obeso debe estar reñida en alguna medida con el activismo anti-gordofobia o pueden ser dos corrientes que convivan y que sean complementarias? Es decir, ¿se puede luchar contra que seamos menos obesos poblacionalmente y a la vez se puede luchar contra el estigma de la obesidad? Yo lo que pasa es que siempre cuando utilizamos términos de origen bélico un poco un poco en alerta pero siempre tiende a polarizar un poco porque siempre en una guerra vas a tender a hablar de bueno, no somos coge las armas la gente y crea una guerra, sí. No, sí, no. Son totalmente compatibles. De hecho, es que nacen de lo mismo. Gracias, gracias. La gordofobia al fin y al cabo no es más que la manifestación del prejuicio de un problema que tenemos existente en que estamos teniendo una población cada vez con peores hábitos de vida sea también determinada por otros aspectos. De hecho, yo, por ejemplo no me gusta hablar de prevención de la obesidad porque lo centras en la obesidad pero sería prevención. Prevención en general. Claro, una diabetes hay gente que puede desarrollar una de esas enfermedades y no desarrolla obesidad con lo cual la prevención te ha fallado si solo ponías el foco en la obesidad o en la composición corporal per se tendrías que haber ahondado un poco más. Entonces, claro, todo demanda de lo mismo es que el mismo ambiente obesogénico lleva a esta idea de gordofobia porque encima se retroalimenta. Es decir, yo te llevo a esa situación pero te digo que es todo culpa tuya. Eso lo utiliza mucho por ejemplo la industria alimentaria. Es la elección del consumidor. Sí, sí, es tu única elección, ¿no? Totalmente. Háblame ahora un poquito del movimiento Body Positivity de lo bueno del movimiento AES Salud en todas las tallas de lo bueno que pueda tener y sobre todo de por qué se está tergiversando el mensaje y llevando en algunos casos creo que por suerte por ahora minoritarios a idealizar, romantizar o incluso fomentar la obesidad o despatologizarla como quieras llamarlo. Bueno, digamos que la salud en todas las tallas digamos el fundamento no es tanto negar que pueden existir patologías en todos los rangos de peso sino simplemente abordar las mismas cuando hablamos de personas que tienen obesidad de no centrarlas en el peso. Por ejemplo, tengo una agencia de tobillo, adelgaza. Ese sería el ejemplo más claro de lo que está intentando hacer la AES o que recibas un tratamiento acorde a tus necesidades reales, no es... Adelgaza. Adelgaza. Espérese usted, escúcheme primero y luego... Eso ocurre en muchas consultas, existe también cierto rechazo hacia la obesidad dentro del ámbito clínico, hay diagnósticos que se pasan por alto en personas con obesidad, diagnósticos graves a veces que condicionan la vida y eso es parte de la gordofobia en un ámbito clínico, lo queramos ver o no, pero eso existe. ¿Por qué? Pues porque también hay que ponerse en parte del sanitario, ¿no? La obesidad es un problema muy complicado que no se solventa. Yo siempre digo que es un problema social que queremos solventar en el hospital o en la consulta y eso genera mucha frustración porque los médicos estamos entrenados para solucionar problemas y queremos ser resolutivos y cuando vemos que hay una persona que tiene un problema y viene 15 veces a la consulta y no somos capaces de hacer nada, nos genera frustración, nos hace incluso pues, oye, yo he estudiado tanto para esto, no estoy ayudando a esta persona. ¿Por qué? Pues porque el problema está fuera del hospital, no está dentro. Entonces yo puedo dar un fármaco, ahora hablaremos sí de fármacos para la obesidad, pero al final no tengo en mi mano el solucionar el problema de la obesidad y eso termina generando una fricción del sanitario con la persona que tiene obesidad y una situación de rechazo, es que no lo puedo decir de otra forma, que subyace al final a todo este trato diferente en el ámbito clínico que es muy peligroso, es muy, si ya es peligroso en la sociedad en general y en la barra del bar, más peligroso es en la consulta médica. Digamos que un extremo de ese movimiento sería hablar de obesidad, sobre todo en ciertos rangos, porque si hablamos de una obesidad de grado 1 podemos entrar sin problema a hablar de salud, sino en ciertos rasgos confundir, por ejemplo, los metabólicamente saludables con saludables. Cuéntame qué es eso de obesidad metabólicamente saludable y si existe. Hay personas que por X condicionantes pueden engordar, digamos, saludablemente, pueden almacenar mucha grasa, sobre todo en el subcutáneo, muy poca dentro de los órganos y a nivel visceral entre los mismos y pese a tener volúmenes de peso y de grasa muy elevados, mantener unos marcadores metabólicos bastante razonables. ¿Para siempre? Bueno, vamos a eso. Después, primero, que el problema, al igual que no hay una definición universal de obesidad, no hay una definición universal de que es metabólicamente saludable y ahí vemos el baile de cifras. Hay asociaciones y organismos médicos que han tomado que no tienen ninguna desviación metabólica, hay algunos que han tomado que tienen una, hay otros que han tomado que incluso hasta tienes dos. ¿Deviación metabólica? Por ejemplo, tienes prehipertensión, tienes resistencia a la insulina, entonces, claro, ahí podemos ver entonces que la incidencia puede pasar del 6% al 78%, dependiendo de lo que ve. Y normalmente suele seguir un perfil bastante homogéneo en el sentido de 11 mujeres de mediana edad como muchos jóvenes, caucásicas, entonces, claro, cuando te sales de ahí, te das cuenta que en otras poblaciones baja bastante esa incidencia de metabólicamente saludable y como su propio nombre indica es metabólicamente saludable. Es decir, problemas ortopédicos, problemas psicológicos, otro tipo de problemas y por encima de eso sabemos que parece ser un fenotipo o una forma de expresión de la genética que no va a durar eternamente. De hecho, suele tener una época de caducidad. Es verdad que hay gente que podría ser que durara toda la vida pero son excepciones, no la norma ni la regla a seguir. Entonces, claro, ahí tenemos un problema porque no es lo mismo que alguien desarrolle diabetes tipo 2 pesando 70 kilos que pesando 180 que rápidamente va a desarrollar concomitantemente otras anormalidades. Y aparte, hay que dejar claro que cuando una persona pesa 30, 40, 50 kilos más, su cuerpo funciona diferente. Tu sistema circulatorio es diferente, tu corazón no trabaja igual, tus riñones no trabajan igual, tus pulmones no trabajan igual. Es decir, alguien puede tener el inicio de una neostructiva al sueño y ser metabólicamente saludable. Entonces, eso es un problema. Sí hay mayor factor de riesgo. Estamos tensando la cuerda. Claro. Entonces, ahí es el problema que conceptualmente se ha llevado al extremo y has dicho no. Nadie debe ser juzgado, pero es cierto que si hablamos en términos clínicos, hay personas que de momento no parece que tengan ningún problema de salud, pero tienen un acúmulo de factores de riesgo bastante notable y que epidemiólogicamente, porque nunca podemos sacar lo que va a pasar con una persona exactamente, pero razonablemente pensamos que esa persona va a desarrollar problemáticas. Ni siquiera estamos hablando de problemáticas metabólicas, sino problemáticas. Y también tenemos que ver que obviamente pesar 30, 40, 50. Y si va a ser que muchos servicios sean sumóptimos. Hay fármacos que van por peso, hay pruebas médicas que requieren de superficie de piel, hay... Entonces, todo eso hace que, claro, la calidad asistencial o incluso la detención precoz de ciertas enfermedades no se produzca con la misma facilidad y los tratamientos no sean exactamente iguales. O, por ejemplo, tú has dicho ocho bomberos. Es que, de hecho, hay gente que no tiene formación para sacar o manipular una persona de 300 kilos o material apto para... Claro, eso tenemos que ir acomodándonos, pero eso va a llevar tiempo. Y siempre hablamos de las consecuencias individuales de la obesidad, ¿no? Porque somos egoístas por naturaleza, pero ¿qué hay de las consecuencias sociales al final, no? Es decir, esos recursos dedicados a la obesidad, que son millones al final de euros y de dólares al año, ¿en qué se podrían dedicar? ¿Cómo desatascaría los contactos asistenciales en sanidad? ¿En qué se podría reinvertir? ¿En políticas sociales, en políticas centradas en salud pública, en mil historias, en mil cosas? Por lo tanto, la obesidad no solo tiene consecuencias individuales, que son obvias, tiene consecuencias sociales que al final pagamos entre todos, ¿no? Creo que también hay que prestar atención a ese punto. ¿Por qué crees que hay una tendencia, creo, repito, minoritaria, pero no sé si va a seguir creciendo a normalizar la obesidad o a despatologizarla o a considerarla como algo bueno? Pienso que es una reacción ante un ataque constante. Muy buena perspectiva, no lo había visto así. Si tú generas un discurso de odio, de esto es malo, 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 y un discurso de odio, vas a generar una respuesta argumentativa contraria. Como defensa, como mecanismo de defensa, sea por sesgo, sea por socialmente ya empiezas a notar. Yo siempre digo, Walter, que si quieres triunfar en redes sociales, invéntate una guerra. Siempre digo eso. Y es verdad que estamos entrando en una situación muy deplorable, muy triste, que es una guerra entre personas obesas y personas que creen que esto de la gordofía no existe y que, bueno, están luchando por sus derechos, pero no tienen, digamos, no tienen una falta de privilegios o no existe ese sesgo. Cuando evidentemente existe, pero si llevamos eso al extremo y al final acabamos diciendo que hay que normalizar la obesidad y que se puede estar saludable siendo obeso siempre y que no es una enfermedad y que incluso, pues, se fomenta de diferentes formas indirectas los cuerpos grandes alejados de la salud, pues al final no solucionamos nada. Podemos entrar en un discurso problemático porque si una persona con 25 años pesa 170 kilos, dices, oye, es que hay algo que en tu cuerpo no funciona del todo bien. Porque es que puedes seguir engordando y podemos llegar a volúmenes muy elevados y entonces, aunque a mí no me gusta hablar de normal porque también es un término muy ambiguo, sí es verdad que tenemos que dar cierta racionalidad a todo lo que decimos y explicar que no podemos decir que la obesidad nunca es una enfermedad. Claro. Eso es una barbaridad. Claro. Porque es que además estamos dando pie a que gente desarrolle anormalidades y cuando quiera recibir tratamiento incluso pueda reaccionar contrariamente a lo mismo y esto es un problema de discurso también que dice, es que el mismo AES no te dice que no puedas tener problemas de salud, te dice que tienes que recibir una atención digna. Que me parece algo totalmente de sentido común, es decir, hablar de que las personas con obesidad tienen que recibir una atención digna me parece super arcaico, pero tristemente necesario, ¿no? Claro, a mí me genera cierta contradicción al final yo creo que una persona puede aceptar su cuerpo sea como sea y a la vez mejorar hacia una mejor posición, sobre todo en términos de salud porque la estética es totalmente subjetiva. Pero cuando tú basas tu identidad, que creo que es lo que está pasando en muchos, bueno, en muchos personajes concretos, cuando tú basas tu identidad, tu discurso, incluso tu contenido, incluso tus fuentes de ingresos, valga la, o sea, si seguimos, ¿no? En un movimiento basado en, o centrado en talla grande, peso elevado, obesidad, ¿no? Te va a ser muy difícil querer cambiar eso o tener motivos de peso para cambiar, para cambiar eso. O cuando sean condiciones clínicas que requieran que hagas un viraje en tu discurso. Pero mira, en lo que has dicho antes, de, hablando con la, de la positividad corporal, un nuevo movimiento que está surgiendo, porque la positividad corporal realmente es dura, no, no, tú no te puedes querer siempre ni tienes que tener una visión hiper fantástica de tu cuerpo, es un movimiento de neutralidad corporal en donde te explican que tu cuerpo es una herramienta de contacto con el exterior y ver todo lo que puedes hacer con él, cantar, bailar, saltar, o cosas normales, poder ir al servicio con normalidad, poder dormir con tranquilidad. Más centrado en función y no tanto en estructura. Exactamente, y eso es muy interesante, de hecho, me parece, me parece que concatena muy bien con, usted puede saltar, usted se puede levantar solo, usted ronca mucho y hasta el punto de que su pareja no puede dormir con usted, pues todo esto entraría dentro de esa dinámica de se puede mejorar la salud y no hacerlo pensando en el peso sino en la funcionalidad. Muy interesante, muy interesante. Bueno, como mensajes claves, la normalización de la obesidad o la romantización de la misma no es el camino, no es algo positivo en general en términos sociales, pero al final el estigma de la obesidad existe, quien no lo vea pues tiene eso, no lo quiere ver, básicamente, todos tenemos nuestros sesgos, todos tenemos nuestras esquinas sin barrer, pero curiosamente muchas de las personas que se niegan a la existencia de algo tan evidente, si sales a la calle como la gordofobia, tienen gordofobia interiorizada y no la quieren reconocer, entonces es algo que irá cambiando, creo que ya está cambiando y creo que se crea mucha conciencia, pero claro, hay que poner la línea, hay que poner la línea en algún sitio porque al final los profesionales de la salud lo que buscamos somos profesionales de la salud y buscamos la salud de las personas y entonces yo no te puedo decir si tienes 25 años y pesas 120 kilos que estás bien, te puedo decir que te quieras, pero que te quieras a la par que mejoras, que te quieras a la par que tomas las decisiones adecuadas para estar mejor en 3 meses, 6 meses y 1 año, obviamente, y obviamente te voy a dar el trato más digno del que sea capaz y el trato más igualitario con respecto a otra persona y el peso no va a ser un motivo para yo tratarte diferente, pero no te puedo decir que todo está bien porque no está bien, porque tenemos evidencia, ¿qué evidencia tenemos de obesidad? Más de 100 años de evidencia. También el tema es que en sí mismo no está mal que se normalice la obesidad en cuanto a que hay personas que están más gorditas, personas más delgadas, pero sí es cierto que cuando hablamos de hábitos de vida aquí entra todo el mundo y mejor entran delgados o entran gente con obesidad que no es algo referido a un colectivo, es en general, es que nuestro ambiente es letal, con lo cual no te estamos tratando diferente por, sino cuáles son tus hábitos de vida, cómo ha impactado en tu salud, pues a partir de aquí vamos a actuar y eso sería un mensaje genérico, no habría, de hecho no pensaríamos en un objetivo de Ana concreto, que eso muchas veces se confunde, parece como que nosotros estamos hablando solo de obesidad y dices, no, no, a mí me llega alguien totalmente con un normo peso pero fuma, bebe, no hace ni el huevo y come como el culo y yo le digo, mira, amigo, lo siento, pero este no es el camino y sinceramente... Sin embargo, otro diría, oye, estás bien porque estás delgado, porque claro... O tus marcadores de salud están bien. Ese es el sesgo del peso al final, ¿no? También, es decir, el delgado que está también reventado a nivel de salud y que se hace una analítica y da susto, no recibe tantas críticas en cuanto a su conducta. O incluso el otro extremo, las estéticas que vemos en redes sociales de gente que está con un porcentaje de grasa ínfimo que se mantiene a base de exógenos del uso de fármaco y dices, bueno, ¿de qué estáis hablando? Por eso, que al final, bueno, hay... Este tema daría para hablar, pero bueno. Vamos a entrar en soluciones, Walter. Me llama la atención una frase que utiliza a veces en charlas que es... No es tuya, es de Ana Rodríguez Rejón y dice, uno de los problemas de la obesidad es que nos hemos centrado demasiado en lo que ocurre de boca para abajo, pero hemos ignorado lo que pasa de boca para arriba. Desarrollame esto. Sí, eso lo dijo Anabel en un congreso con el Colegio de Nutricionistas de Andalucía y tanto a mí como a Antonio Jesús, que éramos expositores, nos dejó impactados y dijimos, extra que... Sí, llama la atención porque es verdad. Sí, básicamente porque es totalmente cierto. Es decir, lo hemos reducido casi todo a lo que pasa de boca para abajo, pero no nos hemos planteado de lo que pasa de boca para arriba y hemos buscado mejoras a todos los niveles para abajo, pero, oye, ¿y cómo está la persona? Bueno. Te lo he preguntado antes, vamos a entrar, ya que lo hemos mencionado. Dime varias diferencias del cerebro obeso respecto a un cerebro de una persona que nunca ha sido obesa. Son diferentes, digamos, a nivel olfativo, a nivel de paladar, a nivel incluso auditivo, estamos viendo que no responden igual a los mismos estímulos. Hay gente que incluso sueña con comida cuando está a dieta, que no nos queremos dar cuenta de que... No sé si se me ocurre, a lo mejor es una tontería, no sé si se ha hecho algún estudio comparativo en cuanto a activación de áreas de recompensa con comida en obesos versus a otras sustancias, tipo, no sé, drogas recreativas. Claro, lo que pasa es que ahí... éticamente es difícil de hacer ese estudio, pero... o a lo mejor simplemente con comida. Sí, bueno, las vías que se activan son las mismas. Otra cosa es la intensidad y el tiempo en el que se activan, que ya sería un poco diferente, pero sí, la recompensa es la misma. Y yo, además, una de las cosas que tiene una persona con obesidad es que tiene una respuesta alterada. Digamos, que no recibe apenas placer cuando tiene ese premio, pero sí recibe más cuando lo ha visto. Entonces, claro, es veo la comida, ¿qué gana? Me como la comida, pero no recibo el mismo, con lo cual tengo que seguir comiendo y comiendo hasta que por fin llego a un punto de estímulo que me justifica la recompensa anterior. Digamos, si tú obtienes la recompensa aquí, la persona con obesidad la obtiene aquí. Claro, es como lo que le pasa a los fumadores con el cigarrillo. Bueno, recibiendo o al alcohólico. claro, entonces, es una recompensa alterada. Digamos que, si nos podemos analizar, cada vez estamos descubriendo cosas nuevas, y más con las técnicas ahora de imágenes que tenemos, que podemos hacer estudios que antes, pues, éticamente, no podíamos hacer porque solo podíamos coger bióxias de cero. ¿Has leído algo de corteza prefrontal, inhibición y obesidad? Es decir, ¿un obeso tiene más dificultad a la hora de frenarse? Sí, sí, sí. Hombre, claro, el rollo es ver la universalización de esto, que no en todos pasará igual. De hecho, hubo un estudio que intentó, digamos, categorizar a las personas en base a qué factores eran los que más más fuerza, más impacto tenían. y se diferenciaron cinco tipos hablando de hambre dónica, hambre fisiológica, metabolismo basal, absorción de nutrientes, pero claro, se creó un 15% que no se ha dado muy bien dónde ubicarlo. Se hizo, desgraciadamente, sobre todo, para la farmacología a usar. Pero sí es verdad que es interesante que nos está diciendo que es que hay tantas alteraciones que se pueden conjugar que básicamente sería muy difícil extrapolar resultados de este tratamiento es universal y te va a funcionar. Bueno, pero eso de la hipofrontalidad es interesante porque al final es algo común a muchas adiciones. Y el problema es hasta qué punto estos cambios son permanentes. Es decir, que aunque reduzcamos el peso o la grasa, no vemos que se mejoren notablemente ciertos parámetros. Por ejemplo, sabemos que hormonas como la lectina, que es la que nos impacta en el hipotálamo y nos dice que dejemos de comer, una persona que ha tenido obesidad mucho tiempo, su umbral de lectina aumenta y cuando adelgaza aumenta la sensibilidad pero el umbral está más alto, con lo cual necesita estimulaciones, pero claro, las lectinas vienen del tejido y por lo cual tienes una contradicción contigo mismo con tu diseño biológico y cuántas lectinas y eso es tan interesante porque siempre hablamos del antes y el después pero no y en el estado de pérdida de peso ¿qué pasa? Y claro, nos damos cuenta que hay un montón de alteraciones que persisten. Esto es súper interesante, lo obeso que ha perdido peso y lo mantiene tiene que luchar diariamente, es una batalla que eso después no se le reconoce, es decir, vale, has conseguido perder peso, palmadita la espalda, muy bien, la has hecho muy bien, pero después es casi más duro los años y las décadas que consigues mantenerte en un normo peso, en un peso saludable que el haber perdido peso inicialmente. de hecho ese es el quiz de la cuestión. Ese es el reto, ese es el reto y es curioso porque yo he tenido muchos pacientes que me ha dicho Borja, yo me he operado de bariátrica, yo he perdido 80 kilos, me encuentro muy bien, pero yo sé que mi cabeza sigue siendo la de una persona gorda y yo sé que en el momento que baje los brazos voy a volver a serlo porque no ha cambiado nada aquí, yo todavía veo la comida y siento lo mismo y me relaciono igual con la comida y es lo que he dicho antes, la frase de boca para arriba, ¿qué pasa? ¿el cerebro obeso? ¿cómo es? ¿es reversible? ¿son reversibles esos cambios o no lo son? Me parece que deberíamos trabajar más y estudiar más e investigar más eso e investigar, bueno, hay que investigarlo todo, ¿no? Pero creo que hay que derivar más recursos en eso. Claro, no, y en el fondo es que todavía estamos haciendo frente a la obesidad y no conocemos tan bien pese a las décadas y décadas de estudio también cómo creemos que conocemos ese contexto y nos damos cuenta de lo ignorantes que somos cuando vamos descubriendo nuevos mecanismos, nuevas rutas, nuevas posibilidades que antes no existían. Sí, hay algo que tenemos que mencionar, no hemos hablado hasta ahora, no hemos profundizado, háblame del músculo dentro de la obesidad, el entrenamiento de fuerza, qué papel cumple en el obeso y cómo puede ayudar a la persona con obesidad. De hecho, antes, por ejemplo, o hasta hace poco, veíamos que el tejido de hiposo era como un regulador con las señales que emitía del cerebro de cuánta grasa deberíamos tener y todo de la obesidad se basó en una idea dipostática, es el tejido de hiposo, pero nos dimos cuenta con el tiempo que también el músculo esquelético interviene en esa ecuación y puede hablar de lo que se llama un engorde colateral, que cuando la gente adelgaza, sobre todo la gente delgada, pierde grasa y un poquito de masa muscular. Bueno, masa libre de grasa y parte de esa masa libre de grasa como puede ser hueso, píscera, masa muscular y cuando empieza a engordar regana también en base a esa masa muscular que ha perdido. Engorda un poquito más para intentar recuperar la masa muscular que ha perdido y eso es lo que se llama engorde colateral. Con lo cual, si una persona se va a someter a una pérdida de peso, hay que mimar muy mucho la masa muscular. Entre otras cosas, porque es el gran, por decirlo así, gastador de energía de nuestro cuerpo, gastador de nutrientes de nuestro cuerpo. Incluso ahora mismo sabemos que pese a décadas de estudios en modelos animales, quien más nos protege del frío es la masa muscular, es los humanos y no tanto ese tejido adiposo marrón que nos ayudaba o que creíamos que nos ayudaba extremamente. Pero que es minoritario. Que es minoritario. Entonces, nos damos cuenta que y por muchas razones, es decir, el músculo también es un órgano endocrino que emite factores que se relacionan con todos los demás tejidos órganos células. Las exerquinas, no mioquinas. Bueno, esas producidas por el ejercicio, pero también si es un músculo sedentario, produce sus propias mioquinas que no son exerquinas y que pueden tener efectos negativos. Como la miostatina. La miostatina se supone que es un regulador negativo del desarrollo muscular. Pero también afecta en cómo el hígado relaciona su metabolismo de las grasas, el tejido adiposo. Podríamos decir, por lo tanto, que el último motivo por el que un obeso debería, una persona con obesidad debería entrenar fuerza es perder peso. No, de hecho... De hecho, no consigue grandes pérdidas de peso. Por eso muchas veces se ha minusvalorado también el papel del ejercicio físico, que se ha reducido a calorías. Calorías. Y no se entrena fuerza para quemar calorías. Músculo y hueso son los dos tejidos que la triada grasa, músculo, hueso de la composición corporal son especialmente ignorados. Por ejemplo, una consecuencia de la cirugía bariátrica cinco años después es muy mayor riesgo de fractura. Sí, sí, esto es perosis, esto es penia. Sí, sí. Y, sin embargo, si entrenáramos, pondríamos una base para que eso no sucediera. Pero se ignora cuando alguien dice hago dieta grasa, músculo y hueso. Ah, yo qué sé. Está ahí. Entonces, claro, esa falta de conceptualización de la salud en 3D, de ver mucho más allá de lo que estamos mirando, lo que nos lleva a tomar intervenciones simplistas. De hecho, lo ideal sería que si una persona se va a someter a una cirugía bariátrica, aparte de un buen trabajo psicológico, porque la cirugía bariátrica no enseña hábitos de vida. Totalmente. Entonces, primero, hacer una preparación, lo que llaman una prehabilitación, para que llegues a la cirugía bariátrica en las mejores condiciones, incluso si podemos evitar que se produzca. Porque la cirugía bariátrica también tiene efectos secundarios. Sí, sí, no son pocos. Y, muchas veces, bastante problemático. Entonces, claro, a partir de ahí nos damos cuenta de que muchas veces el ejercicio se ha tomado como un caloría... Bueno, se confunde, de hecho, con actividad física. ¿No? Que el ejercicio físico es una actividad física programada para la consecución de X objetivos. en este caso, fisiológico, principalmente. Entonces, claro, nos damos cuenta de que ahí hay como muevas usted, andes, camines, pero esto no tiene ni la intensidad ni las características que debería tener para reforzar la masa muscular, la masa ósea, el sistema inmune, impactar positivamente el sistema endocrino, incluso regular los mecanismos de hambre saciedad. Sí, sí, totalmente. Que mucha gente no hace deporte porque le han convencido de que va a haber un efecto compensatorio en la gesta energética. Y nos damos cuenta que el efecto compensatorio suele ser más por la restricción calórica y no tanto por el gasto producido por la energía. Digamos que con un flujo energético más elevado, o sea, comiendo un poco más y haciendo ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, los resultados van a ser mucho mejores. Claro, es que no es lo mismo perder 10 kilos donde una restricción calórica severa 4 han sido de masa muscular y 6 de grasa a perder 10 kilos en cuanto 8 han sido de grasa y 2 de masa muscular. Cuando además se ha mejorado incluso, se ha podido mejorar incluso la funcionalidad de ese tejido muscular, el óseo, el adiposo. Claro, por lo tanto, entrenamiento de fuerza es esencial en obesidad y en general, en general, en cualquier condición. Intervención nutricional, ¿hay alguna intervención nutricional óptima? ¿Por qué las dietas fracasan? Enseñar a la gente a comer, básicamente. Es que esa sería la intervención nutricional y a partir de ahí personalizarla a lo que tenemos delante. Entonces, muchas veces cuando discutimos de cuál es la mejor intervención nutricional, te dicen, a largo plazo, todas fallan, ¿por qué son? Porque vivimos en un marco de restricción. Obviamente, modifica nuestra vida y nuestra relación con la comida. No puede ser igual. Entonces, esto es crónico, ¿no? Pues vamos a enseñar a la gente a diferenciar lo que es un tratamiento puntual para una determinada para una determinada fase de la intervención a enseñarte a comer toda la vida y que tú ya regules y busques lo que más te gusta, que aprendas a cocinar, porque muchas veces, claro, cuando nosotros hablamos de alimentación, se crea un embudo nutricional y la gente piensa en cuatro, cinco, seis comidas básicas que repite y que como mucho da, 20, 30 grupos de alimentos. Entonces, claro, ahí entramos y sobre todo apagar las redes sociales. Ahora hablaremos de redes sociales porque crees que como herramienta el ayuno intermitente ha calado tanto en la sociedad y ha ayudado a un perfil de persona a perder peso e incluso en otro perfil a mantenerlo por su simplicidad, porque no hay que pensar mucho por qué. Sí, también porque muchas veces hemos partido del error conceptual de que había que comer cada X hora. y había gente que comía porque había que comer y casi sin hambre. De hecho, ¿cuánta gente ha desayunado porque hay que desayunar? Que si no, le da un jamacuco. Sí. Entonces, claro, digamos que el ayuno intermitente ha venido a decir, oye, la comida se puede distribuir de otra forma. Ni siquiera ayuno, ya hablo de organizarla en tres comidas, en dos, aunque se hable de ayuno, pero realmente no es tanto ayuno como permitirte o darte la opción de que tú distribuyas la comida en base a tus necesidades y tu vida. Y eso es lo bueno de la herramienta. ¿Cuál es lo malo de la herramienta? Que también hablamos. Se ha polarizado. No se debería usar en edades pediátricas. Por supuesto. No se debe mucho cuidado con el trastorno de la conducta alimentaria. También. Mucho cuidado con adultos, sobre todo si son frágiles. Y adultos mayores. Bueno, adultos mayores y sobre todo si son frágiles. Porque sabemos que hay problemas. Entonces, claro, ya te pones y dices, oye, esto, como toda herramienta clínica, si se usa en clínica, tiene sus efectos secundarios. Y si se usa en manos inexpertas, puede tener añadidos. ¿No? No es infrecuente. Pongo un ejemplo, claro. Nosotros, en el último estudio que hemos hecho, una mujer tenía hipertensión bastante elevada. 18 tenía de... De sistólica. De sistólica. Es decir, que no era... No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. De hecho, fue urgencia. Se enteró. Porque nosotros mediamos la tensión arterial todos los días para ver cómo se iba modificando. Hay gente que es diabética y no lo sabe. Totalmente. Mucha. Pues, y si yo soy diabético hay un reto de 72 horas de ayuno. Igual me encuentro con una cetoacidosis diabética en emergencia. Entonces, estos retos de salud es como mucho cuidado porque no sabes quién está escuchando ni la situación del que está escuchando. Entonces, mucho cuidado con cómo dais los mensajes de estos maravillosos en la caña. Sí, todo lo que se usa al final de forma masiva y se populariza a esos niveles pues acaba usándose mal. Acaba usándose mal. Aunque, a grosso modo, probablemente haya mejorado mucho la composición corporal de la población. pero en un porcentaje de pacientes de personas en general se va a usar mal o se va a generar pérdida de masa muscular o va a generar otros efectos que se podrían solventar pues haciendo dos o tres cosas que no serían difíciles. Pero para eso necesitas a alguien que sepa, a un profesional o a alguien que te guíe. No, y también es que digamos que todas las intervenciones nutricional le puedes sacar sus contras. Por ejemplo, sabemos que la dieta cetogénica no es especialmente buena para el tejido muscular a nivel anabólico ni para el tejido óseo. Una hipercolesterolemia familiar no vayas por hoy o gente que empieza a generar anormalidades en su lipidemia. Pues ya sabes que son perfiles que deberías tener cuidado y quizás no es el estímulo nutricional. Entonces, claro, todo, lo que pasa es que en redes sociales la información que le llegan a la gente siempre es lo positivo que muchas veces también está cogido con pinza porque son modelos de estudio que no se pueden extrapolar a humanos pero no se habla nunca de lo negativo. Oye, pero estos problemas pueden pasar. Y claro, la gente dice ah, que lo estaré haciendo mal. No lo estoy haciendo bien porque me está pasando esto. Entonces, ya habría que decir que lo ideal realmente es tener muchas herramientas. No tener una, dos o tres sino muchas porque cada persona puede ir ajustando o incluso mezclar decir, oye, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, oye, vamos a probar esto, oye, que te va bien. Abandonar la idea de perfección y excelencia que mucha gente es como o lo hago perfecto o no lo hago. Es decir, antes me bebía 22 botines de cerveza a la semana, ahora me bebo cuatro que es un fracaso. ¿Por qué no me bebo cero? ¿Por qué no me bebo cero? Y que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, eso es mucho de las redes sociales, de dar soluciones universales y la gente al final también de buscarlas porque está el que los da pero también está el que los busca y los recibe que al final la responsabilidad es compartida. No, no, no. Eso, por supuesto, de hecho, en la clínica un error común es ponerte tú las medallas y no ponérselas a la persona que es la que se lo ha currado de más. Tú la has guiado. Entonces, hemos triunfado o te has equivocado. Sí, exactamente. Es muchas veces que hay gente que dice no, es que los pacientes oye, a lo mejor tú no eres el profesional indicado para esa persona. Que hay gente que si tú no lo ves claro le dicen mira, por lo que sea yo no lo veo claro. Fisioterapia eso es muy común que a lo mejor no ves exactamente qué es lo que pasa y dices bien, te voy a derivar porque ya vas tres sesiones no acabo de ver lo que está pasando. Oye, pues lo derivas y punto. No pasa nada. Eso al revés eso te convierte en buen profesional. Exacto. En cuando sepas que no o incluso también decirle a la persona que no es el momento. Vengo aquí porque mi mujer me dice vayas usted des una vuelta de tres semanas y cuando venga hablamos. Si lo hace por usted empezamos si no esto no tiene sentido. Es lo más lógico y lo más honesto también. Muy bien. Empezamos ya con la última fase Walter ahora viene la más dura. Preguntas más personales. Hablarnos un poquito de tus comienzos profesionales. ¿Alguna vez te has arrepentido a nivel profesional de algo de tomar algún camino que no te ha gustado o no te ha llevado a una satisfacción vital suficiente? Cuéntanos. Bueno, yo empecé estudiando Derecho. De hecho, enseño tu camiseta. Está bien. Brutal la camiseta. Y bueno, y además tú erías una tesis. Sí, no. De hecho, yo siempre lo digo en las charlas que doy cuando sobre todo estudiantes, no en profesional no voy a ir a un congreso diciendo bueno, además, todos tus genes, todas tus predisposiciones. Te está diciendo que vayas a un camino y tú por ideas que te han... Terminaste la carrera. Sí, sí, sí. Lo estuve con la tesis doctoral. Qué bueno. Así que sí, sí, que me dio para pensarlo. Y después al final me fui. Yo siempre había estado relacionado con el mundo del deporte. De hecho, competí en judo. Después también leí a con la halterofilia. Y siempre me gustó. Lo que pasa es que, claro, empecé un poco con el ámbito más deportivo, pero me llevé una desilusión porque, digamos que el ámbito que yo toqué, que fue más el fitness... Te cansó. Sí, me cansó. Y la contrapartida precisamente era la obesidad. Claro, era como el otro ámbito, ¿no? Claro, yo también iba con la idea de por fuerza de voluntad, todo el mundo puede. Que de hecho, eso suele ser un fallo de lo que es la base deportiva y la base clínica. El clínico cree que todo el mundo está potencialmente enfermo y el de deportiva piensa que todo el mundo... Está sano, está fuerte, sano. puede hacer lo que le dé la gana. Entonces hay que unir un poco, sobre todo, a los novatillos de decir, oye, os estáis colando un poco de lo que podéis hacer. Y claro, me pareció sumamente interesante ver lo mal que se... Porque en mi época, estaba hablando de hace 15 años, es que seguíamos con el aeróbico, para adelgazar, con cosas que te decían, bueno, pero si yo las composiciones corporales, las recomposiciones, más bestias he visto entrenando fuerza y haciendo casi todo lo que no están diciendo aquí que hay que hacer. Lo contrario, ¿no? Y claro, tú te pones a probarlo, la gente mejora y dices, ¿por qué la gente mejora? Si a mí todo el mundo me está diciendo que esto no... Que me salga a correr. Y además, claro, nosotros vimos la época en que si tomabas un batido de proteína, tus riñones morían. Si entraba fuerza, el ataque al corazón estaba... La hipertensión, ¿no? De hecho, la arterofilia, si no habías crecido más, era porque habías hecho la arterofilia, no, porque hubieses hecho otras cosas. Para que no pille la ironía, todos son mitos, ¿vale? De hecho, la hipertensión arterial no se trabajaba con fuerza. Te lo aumentaba o las enfermedades cardíacas. Eso todavía sigue a la orden del día. Las enfermedades cardíacas, esa fase 3 de entrenamiento de fuerza se ignoraba, era aeróbico y... Entonces, claro, todo eso me llamó mucho la atención porque decía, hombre, no tanto a nivel clínico pero a nivel práctico, es que yo estoy viendo cambios y de compañeros y todo y nos damos cuenta de que... Sí, te llamaba la atención. Y claro, me metí un poco ahí, ya me metí en fisioterapia y también gracias a que conocí a alguna gente de la UPO, bueno, antes en la Universidad de Sevilla, pues me metí en mis pinitos con investigación que de hecho empecé con Ismael. Sí, con Ismael Galancho que estuvo en el episodio 1 y es lo que más te ha gustado, ¿no? Y a día de hoy pues estás contento con lo que haces, ¿no? Disfrutas de leer, disfrutas de investigar, no solo investigar para publicar, sino investigar para ti. Sí, bueno, eso es lo bueno de los asociados, que no tenemos esa expresión de publicar muere. ¿Y llevas mucho tiempo en redes sociales? ¿Alguna vez te has planteado dejarlo? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que te frustra de redes sociales? Para mí las redes sociales hacen divertimento, entonces lo he intentado mantener siempre como un divertimento. Yo es verdad que he tenido muy poquitos haters, muy poquitos, muy poquitos, la verdad es que en general me suelo llevar bien con todo el mundo, o por lo menos lo intento, que siempre es verdad que te puedes comportar como un gilipollas de vez en cuando, que eso nadie está exento de no hacer el idiota y de cosas que te dice yo, fíjate cómo le respondí o no sé qué, de cuánto, pero intenta siempre que no suceda, o tener más paciencia con la gente que viene, te dice una cosa y te dice, oye, tú no has leído bien lo que... No, decir, ¿qué estás diciendo, idiota? Sino, oye, tú lo has leído bien, lo has entendido y un poquito más tranquilo. Entonces, sí, para mí han sido un divertimento y lo siguen siendo. De hecho, yo no quiero pasar a convertirlo en algo profesional. Es verdad que te resistes a ello, es verdad que, bueno, yo, cuando yo comencé a crear contenido, Walter ya llevaba con Ismael tiempo, Ismael Galancho. Desde 2008 llevo. Sí, pero es verdad que como que te has resistido a profesionalizarlo, Porque quizás a lo mejor por lo que dices, que se disfrute, se perdería en parte, ¿no? Sí, y también yo hago una divulgación más centrada en profesionales, no es tanto en gente. Entonces, digamos, como que es más, intelectualmente, para mí me aporta más de poder publicar algo y de vez en cuando hablar con alguien, no que te digas tú, y poder hablar de un mecanismo, algo que se ha descubierto. algo más. No tanto para el público en general, para eso ya, pues tengo las charlas para padres, ¿no? Muchas veces cuando se hace un taller, que lo haces para las personas que padecen, por ejemplo, mucho con diabetes, sobre todo para enseñarles un poco más las cargas de insulina. Educación, al final. Sí, educación, eso sí, ¿no? Pero me parece un divertimento y lo quiero mantener así. De hecho, no utilizo herramientas. Ah, mi hermano es community manager. Sí, que lo tiene fácil, ¿no? Que me ha dicho muchas veces, yo, ¿por qué no? No tengo ganas, de hecho, no pongo hashtag, se volvían a hacer stories, no hago reels, ¿no? Es decir, tengo todo lo contrario a lo que se debería hacer. El anti-influencer, ¿no? No busco clickbait solo para hacer chiste o reírme, ¿sabes? Que no lo busco, que es como... Entonces, es todo lo contrario a... Bueno, al final, si es tu forma de funcionar en redes... como caza, soy tremendamente sincero con mis convicciones, entonces, ofendo a mucha gente sin querer, ¿sabes? Bueno, ya está. Está bien. Bueno, ¿algún momento en tu vida malo que te haya hecho aprender del que digas, jo, esto me pasó, qué putada, pero he aprendido mucho y me llevo eso para el resto de mi vida? Bueno, yo creo que siempre los momentos malos son los que, principalmente, si los gestionas bien con el tiempo son los que más te enseñan, porque el éxito muchas veces puede ser efímero e incluso no ser tal. Por ejemplo, yo que sé, cuando tenía 20 años o yo trabajé en la noche, entonces, para mí a lo mejor era lo más, Era que guay, después con el tiempo dices, vaya gilipolle, ¿sabes? ¿Qué importa toda esta mierda, ¿no? O eres importante porque consigues copas gratis, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero sí es verdad todo, yo que sé, cuando acabé la carrera, ¿no? Esa crisis existencial, ¿no? El tratar con la gente, escucharla, al principio, cuando tú empiezas, tienes unas ideas y claro, es muy difícil superar ciertos prejuicios y siempre te queda la duda de, hostia, ¿lo seguiré teniendo? ¿O cómo va el tema? Porque uno nunca está libre de... No, nadie está libre de prejuicios. O que tenga ese pensamiento, ¿no? ¿No? Entonces, claro, eso es complicado. O por ejemplo, cuando se te muere un paciente, ¿no? También es duro, sí. Claro, que tú tienes que... Siempre dices tú, ¿habrá sido por culpa mía? ¿Habrá hecho algo? A lo mejor ese entrenamiento que hicimos o... Siempre todo eso te va enseñando y te va permitiendo darle como una patina de normalidad a muchas cosas que antes pues no la tenían o eran muy sobrecogedoras y ahora dices tú, bueno, pues si trabajo con gente con cáncer la gente se muere. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Y de hecho tengo que aprender a todo lo bueno o bonito que pueda haber, ¿no? Si trabajo con gente con obesidad pues voy a escuchar a veces historias... Chungas. Chungas. Por eso creo que es importante el contacto con los pacientes no perderlo, sobre todo para los que sí nos dedicamos a las redes sociales no perderlo, al menos mantener una base es importante. ¿Por qué eso? Porque te ancla a la realidad y es importante. Bueno, ¿alguna vez me dijiste, Walter, que ibas a estudiar medicina? No sé si eso sí hay como una idea que quieres llegar a... Claro, bueno... Concluir. Sí, sí, lo que pasa es que no tengo prisa. De hecho lo hago más por aprender de gente... Mira, algo que me llama mucha la atención es gente que pasa por la universidad y dice no he aprendido nada o vaya mierda. Muy mal, la has tenido que hacer para no aprender nada. No, pero en general claro que aprendes pero para mí ahora sería todo lo contrario le decía qué guay que pueda hablar con gente aunque me parezco un idiota pero puede hablar con gente que sabe mucho de un tema o me puede poner en contacto con gente de un tema y hostia y puedo indagar de la mano de alguien que... Entonces qué guay es como no lo hago por tener una carrera o tener... sino lo hago por aprender y eso quizás es un enfoque o una visión muy diferente y mucho más disfrutable. ¿No? de que no te importa tanto la nota no te importa tanto sino yo quiero aprender. Te diría bien yo creo que ya sabes más que la media y te diría bastante bien. Siempre vas a enterarte de... Mira, algo que me encanta del tema de la investigación o por lo menos leer paper que eso no tiene por qué ser investigación ni mucho menos es que siempre te das cuenta de lo poco que sabes. Siempre hay algo que descubres nuevo o un mecanismo un aspecto que desconocías una referencia que dices tú por ejemplo hoy he estado leyendo sobre los pechos femeninos y que evolutivamente no tenemos ni papas realmente ¿por qué son así? Claro, porque uno puede decir no, es una especie como de parte extra de todo lo que es la sexualización y después del fondo como hay tanta variedad de tantos tipos como que no hay como un tipo estándar tampoco tendría sentido porque los otros mamíferos simplemente tienen el pezón y entonces claro después es un aporte de grasa que tampoco interviene realmente en el metabolismo que es como tenemos ahí un exceso un acúmulo de grasa que no utilizamos prácticamente para nada de hecho ni siquiera para la estancia Esa es la pregunta de por qué tenemos culo ¿no? Claro, pero digamos que si hay las caderas y cuando se han hecho estudios de antropología las caderas o los glúteos sí tienen como dentro de la mujer como un aspecto más sexualizante o más común a otras culturas entonces claro es un rollo como no tenemos ni idea y dices tú pues esto esto me parece Son las preguntas que se pregunta Walter a las 4 de la mañana cuando ha terminado de leer 100 papers Que siempre descubres cosas Sí, está claro Siempre y que nunca nunca acabas de aprender y eso es lo que me parece más interesante de todo este juego ¿no? El hecho de poder todos los días aprender algo sobre un tema que te apasiona Eso es lo más gratificante sin duda Vale Y última pregunta Walter ¿Qué es lo que más te ilusiona a corto, medio y largo plazo? ¿Tienes metas? ¿Algún objetivo en mente? ¿No? ¿Por qué? Bueno yo es que actualmente me encuentro muy bien y estoy disfrutando de mi vida Sí, quizás cada vez encontrar más el equilibrio de trabajo familia, amigos digamos que sería mi objetivo más prioritario pero no tengo después otros objetivos vitales de pronta rápida de tengo que no, eso me da igual Bueno, eso es magnífico es decir te gusta lo que haces lo disfrutas y estás ahí en una velocidad de crucero disfrutando de tu trabajo Sí, hace cositas que a lo mejor las deja un poco de lado pero que no tengo así unos objetivos de me he marcado y lo tachas a las dos semanas ¿no? Sí, sí no eres tú mucho de checklist y de está bien, está bien Pues Walter ha sido un placer podríamos haber realmente hablado durante seis horas porque el tema se presta a ello vamos a ver qué tal le parece a la audiencia y en un futuro pues habrá segundo episodio así que te agradezco mucho el rato y nada como siempre un placer Chicos muchas gracias por ver este tercer episodio y nos vemos en el cuarto un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo